El motor revoluciona, el full está encendido Unos van pa' arriba, los otros dolidos Nada me han regalado, todo lo he conseguido Las bendiciones pa' mi gente en oraciones Al de arriba le pido Al de arriba le pido Ando vacilado, con los panaguillao En la batalla siempre firme como un soldado Cada cicatriz, algo me ha enseñado Si la cosa se pone dura yo no me echo pa' un lado Ojo colorado, vacila y tumbado Con la energía negro pa' todos lados Tiramos la misión y hemos coronado Pegando como peso pesado Matando la liga con mi equipo de clasificado Sin esfuerzo, todo fumao, llegué hasta aquí Hacer lo mío, a tomar el puto BG Me la fumé, no la vendí Estoy rayado como CD de DVD Maquinao por el grafite, maticado por mí Todo para qué, todo pa' hacer una buena shit Es que estoy re loco En medio de la loquera negro se me prende el foco Lo pongo a quebrar el cuello Y a vacilar como el sao, como the fucker Es que, esto es mi vida loco, esto es la calle No pregunte mierda que no doy detalle Vamos con tres ocho pa' que la vuelta no falle El estudio, el polígono, dando candela Ensaye que ensaye Ensaye que ensaye Ensaye que ensaye Ensaye que ensaye El motor revolucional, full let encendido Unos van pa' arriba, los otros dolidos Nada me han regalado, todo lo he conseguido Bendiciones pa' mi gente En oraciones, al de arriba les pido Ando con manadas de leones Sonando en la calle, dándome los flones Tomando los rones Con los poderes en la mesa Y las gatas sin calzones Estrellan los que creen pa' Que somos huevones Puya, no está rayado El loco anda en la suya Haciéndolo real sin mucha bulla Como de frente y sin puya Llegaron los pitbulls Normal que el chandoso huya Normal que no hablen de frente Porque hay dementejamente Y bien saben que en mi cruz Todos estamos dementes Vetea como el sultán Como Campeche dando plan Ágil como Jackie Chan Voy fumao Haciéndolo como Marley Sin afán Sin afán, sin afán Y ando vacilao Con los panaguillao En la batalla siempre firme como un soldao Cada cicatriz Algo me han señao Si la cosa se pone dura No me he hecho pa' un lado El motor revoluciona El fullet encendido Unos van pa' arriba Los otros dolidos Nada me han regalado Todo lo he conseguido Bendiciones a mi gente En oraciones Al de arriba le pido Al de arriba le pido Al de arriba le pido Amén, amén Riley represent Sonido Colombo Grafi produce El Tello Representa El Tello Representa El P22 Al de arriba le pido Al de arriba le pido ros Ay Gracias.